Bueno, mis amigos, les voy a presentar una casa muestra que está muy bonita. Acabamos de pedir permiso y sí nos lo dieron. Estas son las casas tipo americana. ¡Oh, wow! El comedor y esta sería la sala, no, la entrada principal. ¡Wow! Está hermoso. De aquí nos pasamos para las habitaciones. ¡Qué hermosas! Me gusta presentárselas para que vean el tipo de construcción que se hace aquí y para que cuando quieran hacer una remodelación, pues se animen. Y esto es todo lo que yo sé hacer, así es de que. Si les gusta algo, me avisan y lo hacemos. Este es el baño. ¡Qué bonito! Muy hermoso. ¡Wow! Está precioso. Miren la decoración. Está padrísima. Y para allá sí, otro pasillo. ¡Ay, qué hermoso! Aquí está una habitación hermosa. Miren la decoración. Miren qué bonito. Con poco se hace mucho. Así es de que ustedes deciden si quieren que hagamos algo padrísimo. Miren el tipo de puertas que se están utilizando. El closet. ¡Uy, qué hermoso! Seguimos. Aquí tenemos otro baño. Decían que los espejos grandes ya no se usan, pero sí se usan. Miren. Y baño separado. Y esta es la puerta para que tengan privacidad. Los pisos se están usando tipo de madera. ¡Uy, qué hermoso! El cuarto de un niño. Decorado, precioso. Vamos rápido a ver su closet. No me van a regañar por estar grabando. Miren qué padre. ¡Oh, qué bello, qué bello, qué bello! Bueno, vamos a seguir. Vamos a la cocina, que eso es lo que nos gusta. Entrada principal otra vez. Y aquí estamos en... ¡Oh, qué hermoso! Este es el den. Es como una sala para ver televisión. ¡Qué hermoso! Voy a parar aquí en medio para enseñarles. Ventanas grandes. Luces empotradas. Vigas en el techo. ¡Qué bonito, ¿eh? Y aquí puedes estar mirando a la yarda. ¡Qué hermoso! Esta es la yarda. Pues yo voy a estar les mostrando diferentes casas. Esa ventana que está allá es la del comedor y vamos para allá. Miren esta cocina tan preciosa. ¡Qué hermosas luces! Como suavizan el ambiente con ese tipo de lámparas. Y aparte se ve muy limpio. Miren el comedor. La ventana que les dije. Las luces. Miren los muebles. Y el horno. Ahí está. ¡Qué bello! De aquí se ve para la salida. Y bueno, mis amigos, ya les presenté esta casa. Así es de que voy saliendo en silencio por el garage. Tiene que para que fuéramos a ver el otro baño. Dice que está espectacular. ¡La recámara principal! A ver. ¡Wow! ¡Wow! Esta es la entrada de la recámara principal. Y este sería el baño. Miren qué bonito. ¡Me encanta! Está padrísimo. Ojalá y a ustedes también les guste este tipo de videos que les estoy haciendo. ¡Miren el baño! Me voy a hacer para acá para que lo vean. La entrada. ¡Qué hermosa! Y miren. ¡Qué padre! Y luego sales por acá. Tú decides por dónde salir. Está el clóset. Y miren el clóset. Aquí está la entrada. Me hago para atrás, me hago para atrás. La entrada. Ah, y el espejo. Y otra entrada. Miren qué bonito. El clóset. Miren el clóset. ¡Qué grande! Es como dos habitaciones. Precioso. Precioso. Ahí está la salida. Vamos para afuera. Vamos a la recámara. Porque como no tenemos permiso, no sabemos si nos dejan. Pero la señora está entretenida y nosotros pues entramos. Miren. El sillón. La recámara. La recámara. Ventanas. Techo. Luzes empotradas. Ahí está. Y puerta para el jardín. La voy a abrir. Y así saldríamos para el jardín. Sillón para descansar. Qué hermoso. Ahí está. Y aquí salimos a este hermoso patio. Qué bello. Ahí está. Bien bonito. Bueno amigos. Aquí nos despedimos. Con esta hermosa casa. Espero y les guste. Suscríbanse a mi canal. Bueno mis amigos. Esta es la casa que acabamos de ver. Y así les estaré enseñando varias casas. Para que ustedes deciden si ustedes quieren. Que les grabe otras casas. Porque de aquí podemos sacar muchas ideas. Y lo que se construye aquí. Pues es muy fácil. Que nosotros lo podamos hacer. Entonces una vez más. Por favor suscríbase a mi canal. Ponga like. Y por supuesto. Active la campana.